MACHIN 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 De 0 a 100 0 a 100 ¡0 a 100 en 2 segundos! Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí del canal Somos Cacahuate y un nuevo video del canal Estamos de vuelta amigos con un nuevo video muy muy cabrón Así es amigos en esta temporada de calor En que todo el mundo se esta yendo a la playita A los ríos A la alberquita A los pozos, a donde quiera Todos los mundos se esta refrescando porque la neta si ya esta siendo un buen de calor Ya empezó la temporada en el que pues te estas ahogando Así de que ah, quieres aguita, quieres relajarte La relajación y agua mas que nada Pero todo el mundo esta saliendo y buscando algún lugar Para estar con la familia y pasarla bien Pero somos Cacahuate no se queda nada atrás Y siempre innovando, Nogarín Uh, innovando algo muy chingón Que nadie lo ha hecho Bueno, aquí donde vivimos nunca he visto lo que vamos a hacer nosotros Mucho, nunca, Nogarín Y pues Nogarín, vamos a hacer Convertimos una camioneta en piscina Neta que chingón Asi es Nogarín Vamos a convertir una camioneta en piscina Nosotros somos mas fresones Porque pues para que hay una piscina donde hay un chingo de gente Y ahora estas todo apretado Y no, ni orina, ni orina, ni orina Puchicaca Entonces nos vamos a dar la tarea de una camioneta Ya es que la parte, la gondola del Nogarín Vamos a intentar forrarla y llenarla de agua Y pues ahí vamos a ver que tal Si se puede nadar o se puede estar ahí Relajaditos Entonces amigos no se despeguen del canal Porque esto se va a poner muy interesante Asi que Nogarín sin mas que decir Comencemos Hey no mames como hace el calor un chingo Esta bien soportable el calor no macho Un chingo hijo de a madre De a madre calor Necesito calor Si Quien este calor necesita mas calor Un buen elemento Pero demasiado loco y atrabancado Yo Wichu me gustaria estar ¿Sabes donde? En Cancún No es otro pedo Cancún El agua cristalina Es lo mas chido verdad? No entiendo Pasar Si me entienden No son chicas ahí Ay Cancún Cancún No mames No mames ¿Qué le paso? ¿Todo bien? Te juro que me imaginé que estaba yo en Cancún Tanto así No mames Se quedo usted ahí uno como 10 minutos así Voló, voló al cielo ¿Te diste cuenta? Si voló usted, se salió de la órbita Sentí que mi chacra salió ¿Qué sueño? No se, que estaba yo en Cancún Que la estaba yo disfrutando viendo esos paisajes Ah, ya me imagino que paisaje estaba pidiendo No 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 Nos dijimos principalmente se necesita lo que es una camioneta Así es, esta va a ser la parte en la que pues Vamos a estar relajados Seforro ¿Estás listo para ingresar a la piscina? Ya Vamos a ver qué hora Últimamente usted está ingresando mucho a las albercas, no? Me encanta la humedad Pero ahora sí va usted a disfrutar el agua No como la vez pasada que pues estuvimos ahí No, no, no se pudo Venga, venga, venga Dale, dale, échale, échale, échale De una De una Bueno amigos como ven aquí tenemos lo que es la camioneta Que eso va a ser parte de la piscina indispensable, no agadín Pero para eso necesitamos nuestra lonita ¡Uh! Está bien pesada que borro, ahí la va No me dijiste que me la ibas a aventar Ahorita vamos a acomodarla ¿eh? Así es amigos Para esto la tenemos que forrar con una lona Porque esto pues aquí si ponemos lo que es del agua Se va a salir por los laterales Y no va a funcionar no hay gado Vamos 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 no hay gado en eso Ahí va amigos, ahí va Oye viste que haces chido Acá lo ve mi perra El detalle es que va a sobrar mucha lona Eso si eh, pero bueno De algo nos va a salir preferimos que sobre no hay gado Bueno amigos ya hemos cubierto la camioneta Con la lona que es lo que se necesitaba Y para eso necesitamos también lo que es Mucha agua, mucha agua Jeforro ya está lista la alberca o no Ya chingona Creo que es muy obvio que si Bueno amigos Aquí estoy agarrando la manguera Déjate de puterías huasteco Así ha quedado nuestra pequeña alberca En la camioneta a ver que tal nos va No quedó tan bien pero bueno el intento se hace Ah veremos que sucede Estoy un poco nervioso Negadín Chiquetín está de aquel lado Estoy de Río Nuevo ¿Listo? Listo Dale Vamos a ver que tal que forro así esto Ahí está, ahí está amigo Esto se va a empezar a llenar Para que sea nuestra pequeña piscina No me quiero meter a la alberca A ver, ¿dónde está? Ah está bien cabrón eso Sí güey Ahí va, ahí va, ahí va Siente todo el olor ¿No te parece eso Excitante? No Qué burro muy alburero ya Ahí está, ahí está, ahí está amigo Pues bueno amigos Ahí vemos que se está llenando nuestra pequeña piscina Negadín Chiquetín ¿Ya están listos para metérselo? Está rico el clima para metérselo Con este calorcito ya se antoja una alberquita Y así Mira, está bien rica en el agua La primera alberca ambulante que van a ver chavos Ese nomás viene a cagarme A decirme que acá y que allá Pues bueno amigos Aquí va nuestra pequeña piscina De la camioneta Ahí va, ahí se va llenando ¿Tu traje de baño o no? De primera ¿Qué? ¿Qué? Pues bueno amigos Veamos que ya poco a poco Esto se está llenando Esta alberquita Que querías ir al mar Que querías ir a un río Con esto basta Mira, está chingón Nos va a quitar el calor Eso Nos va a bajar el calor Más que están andando bien hot Re hot Re hot Amigos, como ven La piscina ya está casi lista Ya está casi llena Y pues ya Hicimos un buen trabajo Yo creo que pues El ambiente lo amerita Que nos metamos una buena refrescada Con el crew Mira amigos Como va nuestra pequeña piscina Ahí va ¿Eh? Entonces amigos Ya estamos ya A punto A punto De irnos Pues no solamente Vamos a bañarnos Vamos a estar aquí En este lugar Vamos a salir a las calles Con nuestra piscina Andante Así que No se despen del canal Estamos a punto De meternos con el crew Y a ver a qué lugares Nos vamos ¿Sí o no jefo? Vamos a disfrutar de la ciudad Y gozando de este calorcito Que hay Refrescándonos aquí En una alberca Ambulante Bueno amigos Ya aquí estamos listos El jefo ya está quitando Su tenis Ya ¿Listo para nadarnos? Ya ¿Sabes qué hijo? Voy a cambiar la gorra legendaria ¡Metente! ¡No lo hagan! Oh ¿Por cuál? No lo voy a llevar chavos Voy a Cancún Y necesito ponerme Algo más turístico De vaquerito Oh mira Sabe Sabe Muchos de los que ustedes No saben Y que vengo bien Bien preparado Mire jefo Les doy una sorpresa Es de que Hay calor Se amerita algo frío ¿Verdad? Como que es en la taza Más o menos Algo fríecito Un refresquito Un refresquito Pero de este Refresquito Mira Amargo ¿No quieres? ¡Qué rico! ¡Un patarín! ¡No mames! ¡Sabe! ¡No mames! ¡Mienes bien preparada! ¡Madre mames! ¡Te paga el lanco! ¿Tera que va a alcanzar el gorro O lo llenamos más? Bueno ustedes Yo no El jefo no toma tal Pero tú bueno ya No, no lo vamos a llevar Hijo Está No va a quitar espacio Pero no importa Mira Ahí puede ir ¡No manches! Ahora sí amigos Lo que tocaba es Meternos a lo que es la piscina Ahí vamos Ahí el primero es el jefo El jefo es más aventadito Ahí vamos a ver Vamos a ver ¡Ahh! ¡Está chido o no? ¡Está chingón! Está chingón del agua ¿Eh? ¡Ahh! ¡Tá sa merda! ¡Ah! ¡El pingüí está bien chido! ¡Eh! ¡Uuuh! ¡Ehh! ¡Ahh! ¡Vente, Guchito! ¡Ja ja 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 ja! ¡No te pierdas el gorro! ¡Uh! ¡No tan cóm, ni que de nada! ¿Cómo ves!? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos como vieron hicimos una alberca Una alberca andante Entonces sube muy chido la experiencia La verdad si pero mirate verga Asi es amigos Y pues la verdad que muy chido la experiencia Nos relajamos, nos divertimos Amigos asi hemos llegado al final De este bonito video amigos, si te gusto no te olvides Dejar un pulgar arriba, compartir, suscribirte Y activar la campanita para que tengamos las notificaciones A tiempo en los videos que estemos subiendo aquí En Somos Peca Water Esto es todo amigos, yo soy Wyn Wyncho Y bueno, bien chaquetín, bye No verga El 2M3 El Jeforro Sabe Hasta el proximo video amigos, adios